Finalmente, veamos nuestro teorema de Sillow. En realidad, bueno, muchos les llaman teoremas de Sillow, y la verdad es que, bueno, cada inciso podría considerarse un teorema diferente, pero vamos a demostrarlos juntos. Entonces, el asunto va como sigue. Si P es un P subgrupo de Sillow de un grupo finito, aquí está mal escrito un grupo finito, G, entonces todos los P subgrupos de G son conjugados a P. Noten que esto no es absolutamente nada claro, ¿verdad? O sea, lo que sé es lo siguiente. Si tengo un grupo G, finito, y tengo un primo que divide a P, entonces lo que va a suceder es que tengo al menos un P subgrupo, ¿verdad? Y luego puedo tomarme el conjunto de todos los P subgrupos, que por el tema de Cochin no es vacío. Entonces, lo que va a suceder es que ahí tengo algunos subgrupos de Sillow, o sea, subgrupos maximales, P subgrupos maximales en G. Ahora, estos P subgrupos, la verdad es que a priori, ni siquiera sé que tengan el mismo orden, o sea, que tengan orden maximal, no quiere decir que tengan el mismo orden. A lo mejor cuando los ordeno por inclusión, a lo mejor tengo, no sé, alguno que es maximal de orden P cuadrada, y luego por ahí tengo otro que es de orden P cúbica, en fin, o sea, muchas cosas muy raras podrían estar pasando, pero el teorema de Sillow nos dice, eh, momento, si te tomas cualesquiera dos subgrupos de Sillow, o sea, cualesquiera dos P subgrupos maximales de G, entonces tienen que ser conjugados. Una consecuencia inmediata de este enunciado es el hecho de que todos los P subgrupos de Sillow tienen el mismo orden. Va de nuevo, eso no es claro a priori. Y luego la segunda parte del enunciado dice que si hay R P subgrupos de Sillow, o sea, los cuento todos, y resulta que son R, entonces pasan dos cosas. Una es que R divide al orden de G, y la otra es que es congruente con 1 módulo P. Entonces son dos restricciones bastante fuertes que después, en algunos ejemplos, pues vamos a ver que en efecto si son herramientas poderosas para calcular este, pues no sé, el número por ejemplo de subgrupos de Sillow de G. Entonces, muy bien, perfecto. Ahora vamos a demostrarlo. Para demostrar estos enunciados, no los voy a demostrar, digamos, o sea, no voy a demostrar uno y dos, primero uno y luego dos, sino voy a demostrarlos al mismo tiempo, esencialmente porque la demostración de ambos enunciados viene de analizar la acción, bueno, cierta acción, o sea, me voy a tomar el conjunto de todos los subgrupos de Sillow de G, y luego voy a poner actuar ahí, pues esencialmente, cualquier otro subgrupo de Sillow, o sea, alguno de ellos actúa ahí, y voy a analizar esa acción, y casi de manera mágica de analizar esa acción, va a salir la demostración de los dos enunciados en este teorema. Vamos a demostrar este teorema. Entonces, lo primero que voy a demostrar es esto de aquí, ¿sí? Para eso, voy a considerar lo siguiente, entonces, sea x igual a P1 hasta PR, el conjunto de P subgrupos de Sillow de G. ¿Sí? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? sea Q, cualquier subgrupo, o sea, no ninguno en particular, pero cualquier subgrupo, un P subgrupo de Sillow de G. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer a continuación es algo muy, muy, muy parecido a lo que hicimos en el video anterior, y es que vamos a poner actuar este Q subgrupo de Sillow en X por conjugación. Entonces, Q actúa en X por conjugación. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que, pues, que si me tomo G en Q y, digamos, P, I en X, entonces, G por P, I, este punto significa la acción, esto por definición va a ser G, P, I, G a la menos 1, o sea, actúa ahí por conjugación, y ahora lo que voy a hacer es voy a estudiar esta acción, ¿verdad? Y la voy a estudiar muy en el espíritu de lo que hicimos en el video pasado. ¿Qué quiere decir eso? Pues, lo que vamos a hacer es vamos a, ahora, vamos a expresar X como unión y disjunta de sus órbitas y esto lo que quiere decir es que X, pues, de nuevo, el orden de X es la suma de las órbitas, ¿verdad? que en este caso serían Q, vamos a llamarle Q por P, I, ajá, y, pero estas órbitas, como usualmente, el orden de estas órbitas es el índice del estabilizador, ¿no? O sea, del índice en Q del estabilizador. Ahora la pregunta es, ¿quién es este estabilizador? Bueno, el estabilizador, como estoy actuando por conjugación, pues, tiene que ser el normalizador, ¿verdad? Entonces, aquí es el normalizador en Q de P, I. ¿Sí? Ahora, debo tener mucho cuidado. Esta suma no es que corra desde 1 hasta R, la verdad es que eso no me va a importar ahorita, por eso es que no le pongo índice esencialmente, no me va a importar mucho, pero no es que, no es que corra sobre todos los P, I, sino nada más sobre representantes de las clases de conjugación, ¿sí? Y entonces, pues, lo que tengo es que, pues, los órdenes de cada una de las órbitas, entonces, notemos que estos índices, pues, estos índices dividen al orden de Q y Q es un P-grup, o sea, si me lo tomé, entonces, el orden de Q es una potencia de P y por lo tanto, estos índices son potencias de P. recuerden que esto de que sean potencias de P no quiere decir que P los divide necesariamente, o sea, todavía podría ser, podría ser que sean igual a 1, o sea, P a la 0, ¿sí? entonces, lo que vamos a analizar es, bueno, ¿en qué caso? ¿en qué situación uno de estos índices es igual a 1? o lo que es lo mismo, vamos a analizar, entonces, analicemos las órbitas y por las órbitas de tamaño 1, en realidad, lo que va a suceder aquí, lo que es lo que vamos a demostrar es que solamente va a haber una órbita de tamaño 1, todas las demás órbitas van a tener más de un elemento y por lo tanto van a ser potencias honestas de P, ¿estamos de acuerdo? y una vez que logremos demostrar eso, entonces ya acabamos, ¿verdad? porque entonces esta suma la voy a poder expresar como 1 más cierta suma de ciertas potencias honestas de P, ¿ya vieron? entonces, una vez que yo logre demostrar que solamente existe una órbita, entonces ya, en efecto, voy a tener que el orden de X, o sea, es el número de conjugados, perdón, el número de, de grupos de Zillow, porque X es el conjunto de todos los grupos de Zillow, el número, el orden de X, que es el número de grupos, P subgrupos de Zillow de G, es concluente con 1 módulo P, ¿verdad? porque justamente como estas sí son potencias son estas de P, módulo P esto muere, y entonces este, pues ya habría terminado de demostrar mi resultado, entonces vamos a ver qué órbitas de Zillow entonces vamos a analizar las órbitas de tamaño 1, ¿cómo le hacemos? bueno, entonces este, pues este conjunto, digamos P, I, es una órbita, pues de tamaño 1, pues solamente tiene un elemento, si solo sí, pues tendríamos que G, P, G a la menos 1, es igual, P, I, perdón, es igual a P, y para todo G en Q, ¿verdad? y entonces, pues ahora lo que tenemos es, podemos utilizar el lema 4.11, que ya lo habíamos demostrado, déjenme hago un super viaje en el tiempo, aquí está, ¿ya vieron? y es que si tenemos A en G, que tiene orden una potencia de P, que en nuestro caso A en realidad sería G, y si tiene orden una potencia de P, porque es un elemento de Q, que es un P grupo, y si normaliza P, entonces en realidad está en P, ¿ya vieron? entonces va de nuevo, lo que tengo aquí es que, este G, pues es un, tiene orden una potencia de P, pues porque es un elemento de Q, que es un P grupo, y normaliza P, y entonces, por lema, les dije 4.11, inciso 2, G está en P, ¿ya vieron? y entonces, para todo, para todo G en G, en Q, perdón, y entonces esto lo que implica es que Q, está contenido en P, y esto lo que implica, por maximalidad, ¿maximalidad de quién verdad? de Q, ¿por qué? ¿por qué maximalidad de Q? porque Q, habíamos dicho que era un P, subgrupo de siglos, por definición eso es maximal, que esto implica por maximalidad de Q, que Q es igual a P, ¿ya vieron? entonces, ¿qué fue lo que demostramos? o sea, es que si este PI, o sea, si tenemos una órbita de un tamaño 1, entre los grupos de Zillow, entonces, en realidad, la única posibilidad es que P fuera igual a Q, entonces, lo que acabamos de demostrar, entonces, la única, órbita, de tamaño 1, de tamaño 1, es Q, ¿ya vieron? y entonces, ahora sí, como les dije, ¿no? con eso terminamos, porque entonces, solamente tenemos una de tamaño Q, y lo que tenemos es que todas las demás órbitas, pues, tienen orden, una potencia honesta de P, y por lo tanto, pues, ya tenemos que este, el orden de X, que es el número de P, subgrupos de Zillow, es congruente con 1, módulo P, entonces, esto demuestra, digamos, mi inciso 2 del teorema, ¿verdad? ¿ya vieron? o sea, justo lo que está aquí sombreado, aquí, muy bien, ahora, vamos a demostrar, vamos a demostrar que todos los subgrupos de Zillow son conjugados, que es la parte U, voy a demostrar que todos los P subgrupos de Zillow de G, son conjugados, entonces, vamos a ver por contradicción, entonces, supongamos, que, Q, y P, 1, recuerden que había numerado mis grupos de Zillow, pero no es tan súper importante, pero es para no introducir notación nueva, no son conjugados, voy a llegar a una contradicción, entonces, la forma de proceder es, voy a utilizar, el mismo truco que utilicé arriba, entonces, sea, Y igual a, bueno, el conjunto, de conjugados, de P1, en G, o sea, dicho de otra forma, Y es igual a P1, G, G a la menos 1, con G en G, ¿verdad? Entonces, me tomo el conjunto de todos los conjugados de P1, y ahora voy a hacer dos cosas, entonces, primero, voy a fijarme en dos acciones, primero voy a fijarme en la acción de Q en Y, ¿sí? Entonces, cuando Q actúa en Y, recuerden que Q no es, no es un conjugado de P1, entonces, Q1 no está en Y, ¿verdad? Y entonces, siguiendo la estrategia anterior, o sea, es lo que hicimos hace rato, lo que tendríamos es lo siguiente, pues, tendríamos que, entonces, que el orden de Y, es la suma, de estos índices, ¿verdad? O sea, de los índices de, déjenme pensar qué es lo que está pasando aquí, así, no quiere decir Q1, sino que quiere decir Q, como es la acción de Q, entonces, tendría estos índices de los estabilizadores, y los estabilizadores son así, ¿ya vieron? Ahora, recuerden, como hace rato, dije, ah, bueno, vamos a analizar las órbitas de tamaño 1, entonces, haciendo la misma cuenta que hace rato, entonces, procediendo como hace rato, o como arriba, mostramos que, pues, lo que dijimos es, ah, bueno, si, si teníamos una órbita de tamaño 1, eso quería decir que, la órbita era, esencialmente, este Q, ¿verdad? Pero, pues, Q no está en Y, entonces, mostramos que no hay, órbitas de tamaño 1, por lo tanto, por lo tanto, pues, todos estos, bueno, todos estos, índices, son, potencias son estas, de P, y esto lo que implica, es que el orden de Y, es congruente con 0, módulo P, o sea, se que P lo divide, pues, ¿sí? Pero lo voy a escribir en este lenguaje, para, para que se vea bien, cómo llegó a la contradicción, y ahora, voy a hacer, voy a analizar la otra acción, que es la de P1, actúa en Y, o sea, P1 actúa en sus conjugados, ¿verdad? De nuevo, por conjugación, y lo mismo, ¿verdad? O sea, me fijo, me fijo, ahora lo que va a suceder, es que P1, sí está en Y, y por lo tanto, de nuevo, usando la misma estrategia, eh, tengo, exactamente, una órbita de tamaño 1, y todas las demás órbitas, tienen orden, una, tienen, ajá, tienen orden, una, perdón, todas las demás órbitas, tienen cardinalidad, una potencia de P, una potencia honesta de P, y entonces, utilizando exactamente, el mismo tipo de argumento, a lo que llego, es que el orden de Y, pues, es congruente con 1 módulo P, tal como había, le había hecho hace rato, módulo P minúscula, y entonces, si se dan cuenta, ¿no?, que ya llegué a una contradicción, porque al mismo tiempo, tengo que Y es congruente con 0, o sea, sé que P lo divide, y al mismo tiempo, tengo que P no divide al orden de Y, entonces, lo que obtuve, es una contradicción, y la contradicción venía, de suponer, que Q y P, 1, no son conjugados, y entonces, como no son conjugados, como llegué a una contradicción, lo que tengo es que, entonces, todos los, los P subgrupos de Silos, Silos, son conjugados, ¿ya vieron? y ahora, este, ya voy a demostrar el último que me falta, y es que, el número de subgrupos de Silos, divide al orden de G, entonces, el número R, de conjugados de P, es el índice, es el índice, de su normalizador, y así que, como cualquier índice, de cualquier subgrupo de G, divide al orden de G, pues divide a G, al orden de G, y ya cae, ¿ya vieron? sí, ¿verdad? porque el número de conjugados, o sea, ya sé, ya sé que, ya sé que, este, o sea, ya sé que, en mi conjunto X, que era el conjunto de todos los, este, los, P subgrupos de Silos, actúa G, por conjugación, y tengo una sola órbita, porque todos son conjugados, entonces, eso quiere decir, que el número de, de grupos de Silos, pues es justamente, el, como digo aquí, es este, el índice del normalizador en G, y por lo tanto, pues divide a G, y ya cae, esa es una demostración de mis, te haré más de Silos.